Anelo a cualquier jugador, así que esperemos poder triunfar allá y tratar de trasladar lo que es Sebastián Rambert hacía acá al fútbol europeo. Viene Rambert por el primero, se viene Rambert, 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 ¡Gol! De Independiente es la tuya, Pascualito, Sebastián, Pascual, Rambert, Independiente 1, Boca 0, el pase fue de Gustavo López.